Yo empiezo el día con las mil calorías Mira, yo empiezo el día que con las mil calorías Y a eso de media mañana va y me entra una flojera don Manuel que me tengo que sentar Y me voy para la nevera y que apuro lo que haya me lo como seguro Y me dan unos ardores y me entran unos calores don Manuel que es que me tengo que contar Y yo quisiera, como lo pienso lo digo te lo juro Lo que yo quisiera es volverme invisible don Manuel que nadie me viera Paseando por la calle el otro día me encontré con una amiga mía Paseando por la calle el otro día me encontré con una amiga mía Y estaba de verdad, que es que yo no me lo creía Se había quedado en canijá Se había quedado en canijá Yo no sé cómo puede, te lo juro, ni lo sé ni lo quise preguntar ¿Cómo se puede vivir don Manuel sin comer de nada? Suerte que tiene Como lo pienso lo digo te lo juro, hay que ver qué suerte tiene Porque el aire a mí me engorda don Manuel y el vino, no me conviene Me diste en la gordi Y a mí que no me digan Mira, me diste en la gordi Y a mí que no me digan, total, yo por arriba no Yo por arriba no Yo lo que tengo es un poquito de barriga Yo lo que tengo es barriga, pero eso, eso se pierde en un rato Que yo no estoy como otra don Manuel que se le caen las carnes por los zapatos Porque yo nunca fui, como lo pienso lo digo te lo juro, un carro carne Mi hermana siquiera gorda don Manuel Mi hermana Carmen Y no pasó hambre, mira, yo voy a don Manuel Y no pasó hambre Yo voy a don Manuel Y estoy contenta con él Porque me trata muy bien, me deja comer Y no pasó hambre Y no pasó hambre Tiene paciencia conmigo Él me pone unas ampollas, don Manuel Muchas gracias, mire usted Más convencido Más convencido, te lo juro Que más convencido Y yo sigo con el plan Lo malo es que además de las pastillas dice que tengo que andar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!